Ando buscando un cariño Que no pertenezca nada bien Lo quiero para mí solo Y para que me acompañe Ando buscando un cariño Que no pertenezca nada bien Lo quiero para mí solo Y para que me acompañe Por la mañana y por la tarde Al mediodía Que no me falle donde quiera Que me encuentre Que sea quien me repare Por la mañana y por la tarde Al mediodía Que no me falle donde quiera Que me encuentre Que sea quien me repare Que no me falle donde quiera 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 Gracias por ver el video.